En mi rumba quiero tú cuando se quiera volar y estoy conmigo a bailar junto a mí hasta el final y tu caca negra con mi rumba, la gente me ama sin pensar Bien, amor, la mariposa que sentí malvado cuando se quiera conmigo, mi amor, que tú la pena la verás en su corazón Bien, amor, que contamina todo nuestro color el escuridio del cataracón y la costumbre la perdía en un bote y el amor El amor, el amor, el amor, se rompió El amor, el amor, el amor, se rompió Bien, amor, la mariposa que sentí malvado cuando me llamo yo te gato conmigo